existe un celular de la marca samsung el cual es demasiado recomendable se podría decir que es uno de los mejores cada día precio que tiene la marca samsung a pesar de que ya salió hace aproximadamente un año es un celular que sigue valiendo la pena en la actualidad ya que cuenta con características realmente hiper mega geniales y últimamente ha estado bajando de precio el día de hoy analizaremos sus características diré por qué vale la pena y demás cosas al respecto si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy bienvenida a este canal analista techo un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos en algún vídeo pasado le recomendé el celular samsung galaxy a 22 en especial la versión 4g pero que te dijera que si pones un poco más de dinero vas a tener un celular con características mucho más geniales y en sí un celular más eficiente y estamos hablando nada más y nada menos que el samsung galaxy a 32 en su versión 4g un celular que tiene características hiper mega buenas y estaca por su pantalla amoled de 64 pulgadas con resolución full hd plus y viene con una tasa de refresco a 90 hercios el procesador o cerebro móvil de este dispositivo es el media t elio de 80 un procesador que no es el más potente pero es un procesador que te va a rendir relativamente bien para las tareas del uso cotidiano lo encontramos en tres versiones de memoria ram 468 gigabytes depende de la que tú elijas el precio va a incrementar pero si puedes elegir la de mayor gigabytes pues sería más genial el almacenamiento interno lo encontramos en dos versiones 64 y 128 gigabytes expandibles por medio de la micro sd hasta una terabyte las cámaras de este equipo vamos a encontrar bastantes mejoras que sus versiones anteriores ya que hace un mejor post procesado dándonos mejores resultados en nuestras fotografías y en nuestros vídeos teniendo cuatro cámaras en el apartado trasero siendo la principal de 64 megapíxeles apertura focal 1.8 una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles apertura focal 2.2 una cámara bokeh de 5 megapíxeles apertura focal 2.4 para tomar esas hermosas fotos modo retrato y una cámara macro de 5 megapíxeles apertura focal 2.4 por el lado de la cámara selfie un solo sensor frontal de 20 megapíxeles apertura focal 2.2 lo único que no me gusta es este diseño tan obsoleto en forma de gota que a opinión personal no se ve tan bien pero del resto si está bien la pantalla solo que no me gusta en la forma en que viene la cámara frontal me fuera gustado que fuera sido con agujerito y se viera mucho mejor la batería es un punto demasiado bueno teniendo una capacidad de 5000 miliamperios con una carga rápida de 15 vatios dándonos una batería muy eficiente para todo el día de mañana a noche y como se dieron de cuenta es un celular hiper mega recomendable pero claro está que desde fijarte muy bien en el precio en que te lo vendan porque existen partes existen lugares que te venden el celular a un precio exagerado como si fuera salido hoy mismo y especialmente esto pasa en las operadoras entonces trata de conseguirlo por otro lado en donde te lo vendan al precio que realmente debería ser que sería por ahí alrededor de unos 220 dólares que es un precio realmente justo ya que en algunos lados lo he visto vender hasta casi llegando a los 300 dólares y ya por ese precio si existen mejores alternativas entonces familia quisiera saber tu opinión en los comentarios acerca de este equipo la opinión personal es uno de los mejores samsung que ha estrenado y mucha gente no ha valorado tanto ha pasado como desapercibido cuando tiene características muy buenas y en especial es para personas que buscan un celular de la marca samsung que no tenga tantos errores porque sé que va a llegar esa típica persona a decir en los comentarios que existen celulares de xiaomi por ese precio celulares de realme celulares de otras marcas que te brindan mejores procesadores y demás y si eso lo tengo claro existen celulares de xiaomi que por 220 dólares 250 dólares vas a conseguir un procesador mucho más potente pero el detalle está en que esos celulares se evalúa mucho más rápido y aparte de eso muchas veces tenemos errores en su capa de personalización miui en cambio en este caso es un celular se podría decir más eficiente es como más para los fans de samsung ahora si deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista texta tach chau chau chau